de la situación y también el pronóstico del tiempo y los desastres que han generado las lluvias en toda la región centroamericana. En Guatemala están solicitando declarar estado de calamidad por los desastres que han dejado las lluvias las últimas horas y en Costa Rica los alcaldes piden que se declare también emergencia por lluvias. Veamos. En Guatemala el presidente Jive Morales analiza a decretar estado de calamidad por los desastres causados por las lluvias. Las lluvias han... Señoras y señores, bienvenidos a la presente entrega informativa de CD24 Noticias. Soy Gustavo Velasco y desde el Centro Internacional de Noticias en Centroamérica. Ya tenemos todo preparado para presentarles las informaciones más importantes a esta hora. Y comenzamos revisando el pronóstico y la situación de las lluvias en toda la región centroamericana. Les contamos que en Guatemala recientemente el propio presidente ha solicitado declarar estado de calamidad por los desastres que han dejado las lluvias de las últimas horas y en Costa Rica los alcaldes están pidiendo que se declare emergencia por lluvias. Veamos. En Guatemala el presidente Jive Morales analiza a decretar estado de calamidad por los desastres causados por las lluvias. Guatemala está en alerta amarilla institucional a nivel nacional. Las lluvias han causado estragos sobre todo las últimas horas. El suelo perdió capacidad de absorción y por eso se dan derrumbes sin que llueva, según apuntan las autoridades. Hay más de cuatro mil viviendas dañadas por la lluvia. ...para prevenir y dar respuesta inmediata a las familias afectadas por las últimas lluvias, así como a los guatemaltecos que podrían ser afectados durante las próximas horas. Nuestro objetivo principal ante esta situación de alto riesgo nacional es preservar la vida de los guatemaltecos y brindar la atención inmediata a los damnificados. En este espacio de coordinación interinstitucional se velará por atender las emergencias presentadas, buscará alternativas basadas en ley para poder adquirir bienes y servicios que permitan recuperar la infraestructura dañada. En Honduras las lluvias han dejado 13 muertos y más de 600 familias afectadas. Los sectores aledaños a afluentes en occidente, sur y oriente de ese país han sido los más afectados. ...en las cuales estarán imperando lluvias y lluvias de intensidad demorada fuerte. Más que todo serán afectadas la región de occidente, la región central, la región sur, la parte oriental, así como también la mosquita hondureña. Esto es generado por debido a que tenemos una vaguada en los niveles bajos de la atmósfera, así como también el ingreso de mucha humedad del océano Pacífico al territorio. Incluso lo que es el distrito central, pues también tendremos lo que son lluvias de moderadas o fuertes acompañados de actividad eléctrica. En Panamá, el Sistema Nacional de Protección Civil emitió un aviso de prevención por sistema de mal tiempo que podría extenderse. Pronostican lluvias con tormentas y vientos fuertes, mareas altas y crecidas de ríos. El Salvador está bajo influencia de baja presión que podría convertirse en ciclón tropical. Las lluvias de los últimos cinco días en El Salvador, actualmente en alerta verde, han provocado más de 22 derrumbes, la caída de siete árboles, cinco deslizamientos, un desprendimiento de rocas y un río desbordado, según la Dirección General de Protección Civil. 57 personas están en albergues, mientras que cinco han fallecido y una ha sufrido lesiones por la afectación de las lluvias. Este martes y miércoles, la zona de convergencia intertropical estará muy activa sobre Costa Rica, generando precipitaciones en los sectores marítimos que rodean ese país y el Valle Central. La Asociación de Alcaldes recientemente pidió al gobierno de Costa Rica que declare alerta roja en todo el territorio nacional para que se fortalezca la vigilancia y atención especializada en zonas de riesgo ante las lluvias persistentes y se dispongan de recursos para reparar las carreteras afectadas. Las fuertes lluvias de los últimos días mantienen suelos saturados y a 249 personas en albergues en Costa Rica. Una onda tropical se ubica sobre Nicaragua, favoreciendo la nubosidad y las lluvias de moderadas a fuerte. Las autoridades están haciendo todos los trabajos para evitar que de continuar las lluvias sigan generándose inundaciones sobre todo en el centro de la capital Managua. El Observatorio de Fenómenos Naturales, OFENA, informó que en las próximas horas la zona del Pacífico de Nicaragua tendrá la incidencia de lluvias con tormentas eléctricas. La situación de las lluvias en toda Centroamérica se debe a la presencia de bajas presiones sobre la región, las cuales persistirán debido a corrientes o canales del monzón, que son zonas de convergencia intertropical que estarán afectando esta semana toda la región centroamericana.